27 de marzo, en lo que llaman guerra contra la pandemia, aunque la solución para algunos debe ser democrática y para mí ecológica. Nos ha pillado la tormenta en el paillero, un día donde hay bastante nervios porque el coronavirus ya ha llegado a ver un sol y es una sociedad que carece bastante de solidaridad, o sea que hay bastantes riesgos. Yo estoy haciendo un inventario de las cosas que necesito. Una de las cosas es leña para la humedad de la casa y para cocinar. He empezado a podar un pino, lo he visto ya hace unos días, en previsión, porque el butano empieza a escasear, que es otra fuente con la que me caliento. En el inventario tengo dos pequeños fallos, uno del butano y el agua potable. Tengo 12.000 litros de agua, pero el agua no es potable y la que tengo almacenada en casa es unos 10 litros, para tres perros y para mí. De momento la herviremos y iremos bebiendo de ella. Lo importante en estos momentos es mantener la calma y estar en casa. Hacer un inventario de todo lo que se tiene y prepararse para aguantar que la solución ya vendrá a todo esto. Bueno, ahí tenemos el pino, ya, este árbol puedo contar con él. Ahí tenemos madera, más la que tengo en casa. Y esa rama hay que cortarla también, la necesitaremos cortar. Todos aquellos palés también son leña. Tenemos lechugas y algo de alimentos que están creciendo. Así, señor, envíanos más plagas. La peste, el hambre, la guerra, la muerte, el diluvio, las pandemias y todas las que quieras. Paradojas de la vida. Tengo unos 12.000 litros de agua y potable apenas me queda. La obra que hice en el techo, pues hay algo de residuos en este agua que no es buena para beber. Y dime que aún está lloviendo. Bueno, así nos acerca el rato. Seguiremos cortando. Una rama muy grande y una sierra del chino muy pequeña, pero bueno, has oído bien. No tocará a lo que es el tronco del árbol.